Creo que fue algo admirable en todo sentido. Quedo con el aliento de la afición. Creo que fue algo admirable en todo sentido. Se ha demostrado una vez más que es una afición muy importante en nuestra casa. Sacamos seis puntos en una doble jornada contra rivales que todo el mundo menosprecia, pero hay que ganar. Me gustó también que por momento jugamos el fútbol que realmente practicamos y hemos visto de este equipo que sí está. Hay que convencerse. Y nos vamos al ISCAP estando en los primeros puestos. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Jaime Mar para Cancha del Norte. Mencionaba que había visto el fútbol que por momentos le gustaba en lapsos del partido, pero después de la Leeds Cup y teniendo en cuenta que podría tener ya disponible a Oliver Torres, podría tener también algún otro refuerzo para el regreso de la Leeds Cup y ya con plantel completo o más completo todavía, ¿siente que puede verse unos rayados más finos o a llenar esos huecos que todavía no le terminan de convencer a Fernando Ortiz y a la afición? Sí, buenas noches, Jaime. Con plantel completo, perdón, seguiremos trabajando. Si bien a mi manera de ver yo no estuve conforme con ciertos juegos, pero a la vez los jugadores se han brindado siempre al 100. es cuestión de que se acoplen, que entiendan, que trabajen, que entiendan por dónde es y el que mejor esté va a jugar, como lo he dicho siempre, desde el que estoy acá. ¿Sí? De nada. Vamos con Daniel y Alejandro. Profe, ¿qué tal? Daniel Santillán de Grupo Multimedios. Preguntarle por el tema de la puntería, ¿cómo le deja que se están teniendo muchas fallas y a la vez esto le permite al rival acercarse en el marcador, como fue hoy el caso con Gallos, que mete el gol y después también estuvo con ocasiones para el empate? Sí, buenas noches. Estaría preocupado si no crearíamos situaciones de goles. En este partido en particular creamos y nosotros creamos también las situaciones de ellos. A mi modo de ver, no lo he visto todavía, pero vuelven de nuevo los errores accidentales que provocan oportunidades para el rival. Tendré que estar enfocado en ese punto donde no tenemos que dar ventajas deportivas ante un accidente que ocurre en el fútbol. De nada. Profe, ¿cómo está? Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Profe, le quiero preguntar sobre lo de Brandon Vázquez, porque al momento del cambio se da una situación ahí, pues tal vez poco usual, ¿no? O curiosa, que va y usted lo abraza, lo abraza también usted, me parece que le da algunas palabras. ¿Pudiera compartirnos un poco de ese momento y sobre todo tomando en cuenta la situación que ha vivido Brandon en temas futbolísticos? Sí, buenas noches. Yo quiero a todos mis jugadores como son. Los delanteros en su cabeza siempre piensan que si no convierten no funcionan o no están bien. No, al contrario. Ellos saben que mientras hagan el funcionamiento del equipo y lo que yo quiero, posibilidades van a tener. Le dije que esté tranquilo, que posibilidades va a tener para poder concretar. Si quiere meter el gol antes de tener situaciones, es muy difícil. Entonces, ese apoyo, ese abrazo lo va a tener él como todo el resto de los jugadores. De nada. Fernando, López de tu DN. Yo cambiarte un poco el tema, lo de la Leeds Cup, que es lo que viene. Que el año pasado Monterrey fue el equipo mexicano que mejor hizo las cosas, ¿no? Llegando mucho más lejos. Ahorita lo recordábamos con Mauro Gerc. ¿Cuál es la expectativa que tienes para este torneo? Gracias. Sí, buenas noches. Nosotros iremos a la competencia a querer ganarla. Partidos que nosotros jugamos, vamos a ir a buscar la victoria y así sucesivamente hasta donde lleguemos. Pero desde el día que subamos al avión, la mentalidad de los jugadores va a ser traer la Copa para Monterrey. Gilberto, Ricardo y Héctor. ¿Cómo le va, profe? Buenas noches, Gilberto Balón para Onsiderio. Hace una semana el contraste o la situación era totalmente distinto. Hoy tienen 9 puntos de 12, como mencionó, en los primeros lugares y rumbo a Leeds Cup. ¿Cuál es ese balance de estas primeras fechas en cuanto al juego? Hoy, por supuesto, lo numérico que sirve a fin de cuentas. Y la segunda mencionaba que en este partido, algunos tramos es el fútbol que a usted le gusta, que refleje su Monterrey y sus rayados. ¿Podría explicarnos ese tipo de tramos? ¿Cómo se llevó a cabo el equipo más junto, buscando más en amplitud o a qué se refiere con ese fútbol? Sí, Gil, buenas noches. A trabajo, a revisar, a ver videos, a corregir. Si bien no teníamos tanto tiempo para trabajar, visualmente creo que es lo más importante. Si bien tenemos 9 puntos sobre 12, la exigencia mía me lleva a decir que a lo mejor no tuvimos el fútbol que queríamos. Si bien por momentos los hubo, pero sufrimos de nuevo en momentos que quizás no tenía sentido sufrir. Pero el fútbol tiene estas cosas. Entonces, corrección, trabajar, observar y que no vuelvan a suceder. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Ricardo Olivares de Canal 28. Preguntarle, la primera de mi parte, a pesar de la victoria y Querétaro metiendo un gol en los minutos finales, quedándose cerca del empate, ¿se queda usted satisfecho con el rendimiento de los jugadores? Si me permite una segunda, ¿cuál considero usted que fue el momento clave dentro del partido en el cual, bueno, Monterrey al final de cuentas de llevar los primeros tres puntos del torneo aquí en casa? Sí, buenas noches. Sí, hay alto rendimiento de jugadores. Uno es Iker, un joven que realmente tuvo una posibilidad de mostrar su trabajo en Fuerzas Básicas. Lo ha hecho muy bien. Eso es lo que se me viene rápido a mi cabeza sobre jugadores y han levantado todos los jugadores el nivel de lo que venían mostrando. La clave fue entender cómo romper esa línea defensiva que tenía Querétaro de la manera que lo hicimos. No había que encerrarse, sino extirar el equipo para que pudiéramos encontrar los espacios y los tuvimos. Así que en ese sentido, la verdad, hicieron un buen trabajo los chicos. De nada. Gracias. Profesor Héctor Tello de ESPN. Ya decía la importancia de sumar seis puntos en esta doble jornada. Pero, ¿qué opinión le merece que de pronto los que estamos del otro lado, los medios, la prensa, el mismo aficionado en redes sociales, quieran medir al Monterrey solamente en victorias ante los equipos que consideran van a ser los contendientes al campeonato? La derrota contra Cruz Azul caló mucho o al menos se maximizó lo que terminó dando y ahora se busca que Monterrey demuestre este potencial que tiene ante rivales como América, como Tigres, Toluca, Chivas, los que van a seguramente a pelear con Monterrey el título. Sí, buenas noches seguramente. Los equipos importantes donde realmente nosotros tenemos que marcar diferencia, a uno ya lo enfrentamos y lo hemos vivido todo tal cual fue. Los que vienen por delante lo prepararemos de la mejor manera y poder hacer nuestro trabajo para poder sacar un resultado. Quizás equipos que hemos ganado ahora no hay que menospreciar porque no es fácil tampoco ganar esta clase de partido ante un sistema que quizás se hace difícil poder concretar. Pero lo hemos logrado, pero sí entiendo tu pregunta y en el momento que podamos enfrentarlo tendremos que tener más herramientas para poder sacar el partido. ¿Alguna otra pregunta, Fernando? Última con Sergio. ¿Qué opinión, Fer, sobre Víctor López? Que hoy les hace gol. Digo, es jugador de Monterrey, está préstamo, está con el Querétaro. ¿Qué opinión te merece? Bien, lo felicito por el gol que convirtió. No me sorprende nada de sus condiciones. Él necesitaba tener minutos. Quizás yo tenía preparado para otros jóvenes que son sus compañeritos, pero me pone feliz por él. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Listo. Buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias!